¿Por qué salvar? ¿Para que me salvaste? El beso de la guerra, mi reina Para que en tus brazos se encontrara la quietud Yo sé si yo te encontré Si me encontrase tú No sé ¿Qué fue lo que pasó? El sonido sin dolor ¿Por qué? ¿Por qué me acuerdo? Escúchame yo ¿Qué fue lo que pasó? No sé si yo te encontré 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias chicos!